Voy a ir a comprar el boleto, ¿sí? Ok No, no Hola Hola, Siri ¿Vas a ir a la kermes? Sí ¿Y tú? Sí, también voy a ir Oh, qué bien ¿Vas a comprar el boleto? Sí Adiós Adiós Recuerda, perro, es mía Mis lentes No hay idea de verme sin lentes No, mis lentes Todavía es su culpa Y me voy Porque no quiero que nadie me vea Y menos tú Espera, que yo quiera Sé que se la ve Listo ¿Ya estás? ¿Para qué? Ah, sí, sí Ya lo compré Mira Genial Yo tengo puntos extra ¿De qué hablas? Te recomendé Con mi maestro Para que me dieran Más puntos extras Así que Ay, qué bueno que lo compraste con mi maestro Bueno, vámonos ¿A dónde? Pues a casa Da Compras el boleto Es hora de irnos A nuestra casita Ah, sí, 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 claro ¿Pero mañana vas a venir? Pues sí ¿Pero tu novio debo venir? Sí, pero yo no voy a venir. Es que... Son cosas. Cosas. Adiós. 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 Pobrecitos. No pueden venir. Bueno, pues ya qué. Vámonos.